Hola que tal amigos, transmitiendo desde aquí, desde su casa en Cancún. Que tal amigos, yo soy Hany Macall, para los que no me conocen y que creen, el día de hoy les traigo este nuevo perfume. Chéquense, es la marca Arabella Hada y huele delicioso, es un aroma totalmente cítrica. La verdad es que me encantó, huele riquísimo, yo se la recomiendo. Y el día de hoy les traigo varios perfumitos de la línea Arabella que adquirí. Y ya sé que les van a encantar, y por aquí tengo algo más. A ver, les voy a mostrar. Miren, este otro, vamos a ver cómo se llama. Se llama Serenela de la línea Arabella. Y chéquenselo, es una linda zapatilla para las chicas. Es un perfume súper coqueto, súper lindo, la verdad es que se lo recomiendo, les va a encantar. Y miren, está hermosa, tiene brillos, no sé si lo alcanzan a percibir. Pero está linda, tiene una fijación muy buena. Y la verdad es que si la quieren adquirir, más al ratito en la cajita de información les voy a dejar todos los datos para que adquieran el producto. Y tenemos también por aquí este perfume de Gardenia. La verdad es que no es un perfume chocoso, tiene un aroma totalmente fresco. Y es un perfume con un toque dulce, pero muy delicado, muy suave, muy linda. La verdad es que está llevadera como para el día. Y por acá tengo esta otra, miren, esta sí está linda, es Wet Clamp. La botella es en plástico, la verdad es que la pueden llevar en su cosmetiquera. Y su aroma es totalmente dulce. Sí, la verdad es que esta fragancia, la verdad es que se la recomiendo, pero para uso de la noche. Desde el día realmente, como que no mucho, es muy... Está un poco el aroma, un poco bromoso, pero en la noche lo pueden llevar perfecto y les va a encantar. Y por último, de la línea de Arabella, tengo Celestial. Chéquensela. Este aroma sí, me olió como a caramelo, como a... Sí, como a dulces prácticamente. Muy, muy... Un aroma muy rico, delicioso, pero está prohibido comérselo, ¿eh? Así que, chicas, bueno, ponlos ojo. Y espero les haya gustado este videíto. No se olviden de suscribirse a mi canal y dejen su like. Y no se olviden que si igual, chicas, quieren entrar y vender el producto de Arabella, lo pueden obtener. Ya sé que yo les dejaré en la cajita de información todos los datos para que adquieran el producto y lo puedan vender. Así que, chicas, nos vemos. Bye. Besitos. Bye.